El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Con las ocho once minutos, reiterar que está lloviendo bastante fuerte en la autopista Duarte, así que si usted va a tomar la autopista hoy, dele suave. Miren, hay una ciudad, la ciudad de Springfield en Ohio, una pequeña comunidad estadounidense con una población de sesenta mil habitantes que se ha visto abrumada por los aproximadamente veinte mil inmigrantes ilegales haitianos que acudieron en masa a esa ciudad, agravando una crisis de vivienda significativa. Según funcionarios de la ciudad y según los funcionarios de la ciudad, además ha surgido otro problema, que se están comiendo a las mascotas y las vidas silvestres de los lugareños. Durante una reunión de la Comisión de la Ciudad del veintisiete de agosto, un residente local dijo los haitianos estaban en el parque agarrando patos y cortándole la cabeza y comiendo, pa guisalo. Otro residente local publicó en un grupo de Facebook que a sus vecinos se le había desaparecido un gato y lo vio colgando en una rama como si fuera un ciervo para descuartizar. Y ellos, o sea, los haitianos, los estaban cortando en pedazos para comerlos. Aunque la afirmación sobre los gatos ha sido refutada, como alguna campaña de miedo racista, otros han proporcionado recetas que demuestran que los gatos son, de hecho, parte de la cocina haitiana. Otra local dijo, estoy leyendo esto de un medio local y no me estoy inventando la noticia. Otra local dijo a la ciudad que no puede soportar más ya que los inmigrantes haitianos están tirando basura en su patio y acosándola a ella y a su esposo. La residente Glenda Bailey dijo que se ha convertido en ocupante. Lo que han hecho es reemplazar a la población de Springfield. Las tensiones han aumentado el año pasado después de que los inmigrantes ilegales de Haití provocaran un accidente de autobús escolar en agosto pasado, donde murió un niño de 11 años después de que el niño fuera arrojado por la salida de emergencia cuando el autobús se salió de la carretera y otro ven de estudiantes resultaron heridos. En julio, la administración de la ciudad, la administradora de la ciudad, describió a los líderes del Comité Bancario del Senado solicitando fondos adicionales del gobierno federal. Dice ella, la ciudad de Springfield ha experimentado un aumento demográfico debido a la inmigración, lo que ha afectado significativamente nuestra capacidad como comunidad para generar suficientes oportunidades de vivienda para todos, escribió ella. Esto lo publica Golf Insider, que es un medio del Estado de Ohio. Justo ahora estaba viendo al muchacho que habló y dijo lo de los patos. O sea, es una cosa impresionante. Parágono. Lo, lo, no, no son esos patos. Pero ya le metieron ahí un racismo. ¿Cuál es el racismo? Eso que era. Ah, decir eso. Sí, porque tú sabes que la forma más rápida de tú acallar una crítica o alguna observación es decir que tú lo dices porque es racista. Pero el problema del descontrol migratorio es exactamente ese. Que cuando tú le metes mucha gente a una ciudad, a un barrio, a un, a un país que no vienen de ese entorno y de esa forma de convivir, eso va a generar un choque de convivencia porque hay comportamientos, culturas, etcétera, y hace un, hace, genera tensión y decir eso no puede ser considerado racista nunca en la vida. Pero esto está haciendo noticia en Estados Unidos y es bueno que ellos también se den cuenta de que asimilar cierta cantidad de gente demasiado rápido no es posible. Pobre Homero. ¿Hay uno que vio Homero? Sí. No, es que en Estados Unidos hay como 10 millones de Springfield. Si tú averigüas. Sí. Pero, este, eso, eso... Springfield es una ciudad de los Simpsons imaginaria que no se sabe en qué estado de Estados Unidos que está porque hay demasiado Springfield. Tú viste a la persona que hizo un Airbnb como la casa de los Simpsons. Sí, chulísimo. Bueno, pues, ahí está. Gato robado, vamos a comer. No, y pato, pato, acuérdate que solo están robando. También los patos. Bueno, pues hay una canción también a vida de a la hija de la vecina. Y yo no fui, le comí en el gato a la hija de la vecina. Las canciones de antes eran iguales plebe que las de ahora. O peor. Lo que pasa es que ellos tenían el verbo. Y el gato también hace sentido porque antes las mujeres, por cultura, tenían la panocha pelúa. Claro. Entonces el gato es peludo. Estaba fuerte, mira. ¿Y cuál es el come gato de este edificio? Ah, Eduardo. ¿Cómo sí, profesor? ¿Cuál es el de los empleados de aquí, de la capital? ¿Cuál es el que más gato ha comido? Peter. Bueno, ustedes que van a restaurantes y les gustan las comidas, exóticas. Yo no dudo que ustedes se han dejado su gatito. El calladito de ahí atrás, ¿eh? Aquí hay un empleado que se ha comido como 10 gatos. Son las 8.16. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. ¡Gracias! ¡Gracias!